Es porque muchos de ellos tienen deudas en los bancos usureros y esta es la forma de que no están pidiendo su dinero porque se les da la gana. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades, luego de que el Pleno del Congreso de la República autorizará el acceso al 100% de los fondos de la compensación por tiempo de servicios CTS sin restricciones y hasta diciembre del 2024 surgen las interrogantes en torno a desde cuándo se podría realizar este procedimiento. Según expertos en finanzas, estimó que el libre retiro de la CTS podría efectuarse a partir de la primera semana de junio y esta ha sido la participación de los diversos congresistas. Gracias presidente, muy buenos días a todos los colegas presentes y también a los que están conectados virtualmente y que nos están viendo y escuchando. Presidente y estimados colegas, los trabajadores no están pidiendo su dinero porque se les da la gana, sino es porque muchos de ellos tienen deudas en los bancos usureros y esta es la forma de que su dinero, de que su retiro de su dinero de su CTS, ¿no? Este retiro puede hacer un poco de, pues, un poco de, pues, un poco de, de, de hacerles, de hacerles, este, un, 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 de calmar este, esta preocupación que ellos tienen. Después de la pandemia, presidente, muchos ciudadanos, muchos trabajadores han, han quedado con deudas, de repente, con unas deudas altas, ¿no? Y con intereses altos que cobran los bancos. Entonces, si es por esa razón que muchos trabajadores piden su retiro de su CTS, piden de que, cómo calmar estas deudas, cómo calmar esta preocupación de cada uno de ellos. Por eso, presidente, yo a la vez también felicitar de todos los colegas que, que han, que se han sumado a esta iniciativa, a este pedido de, de muchos, de muchos trabajadores. No es que nosotros los congresistas estemos haciendo, de repente, a alguien, por ahí, dijeron que era populismo. No es populismo. Es el pedido, el clamor de muchos trabajadores que tienen, que tienen la necesidad, que tienen, eh, preocupaciones por, por los escasos recursos que ellos están atravesando, por las deudas que están atravesando en estos momentos, presidente. Por esa razón es, es de que ahora nosotros, los, eh, mis colegas congresistas también, yo sé que todos van a poner, eh, eh, su, 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 su conciencia, van a poner su deseo y van a apoyar con su voto a favor al, a la aprobación de estas, de estas iniciativas, presidente. Entonces, muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez. Hasta por un minuto. Gracias, presidente. Yo solo le pido a Dios que estos proyectos, tanto del retiro de la AFP y el retiro de la CTS, no sean proyectos politizados. Y que realmente el poblador, el ciudadano, que vaya a hacer uso de ese recurso, sepa invertirlo y logremos reactivar la economía del país, que cada día se viene a menos, justamente por esos actos vandálicos que a veces se protagonizan en las calles y porque algunos medios de prensa no respetan ni siquiera la privacidad de las personas y emiten en sus noticieros, sobre todo aquellos que tienen medios digitales, mellan las honras de las autoridades, hacen que haya enfrentamiento entre el ciudadano y la autoridad. Por eso es que el respeto cada día se viene a menos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Francia Paredes. Hasta por dos minutos. Muchísimas gracias, presidente. Creo que todos estamos muy de acuerdo en este derecho que tienen los trabajadores de manera excepcional, retirar al 100% la CTS, porque como se ha mencionado, de cada 10 peruanos, ya nosotros somos bastante conscientes de que 3 están en condiciones bastante preocupantes. En ese sentido, presidente, el retiro del 100% de la CTS no significa un gasto innecesario. Por el contrario, presidente, va a mejorar la dinamización de la economía que representa el 65% en todo caso del consumo bruto del producto interno. Y cabe recalcar que estos préstamos informales que se han venido haciendo en los últimos tiempos con el tema del gota a gota, ha permitido, lamentablemente, una serie de bandas organizadas que han venido prácticamente extorsionando a cada uno de los ciudadanos. Este préstamo o este retiro que van a hacer cada uno de los ciudadanos en legítimo derecho va a ayudar a dinamizar no solamente la economía, sino también a que ellos puedan utilizar este recurso de la mejor manera. Por ello, al igual que cada uno de nuestros colegas, estamos muy de acuerdo y vamos a votar a favor, ya que este es un Congreso que justamente ha visibilizado el clamor de la población y por ello estoy convencida que vamos a votar a favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jaime Quito. Hasta por un minuto. Por supuesto que estamos de acuerdo con devolver a los trabajadores lo que le pertenece. Pero no desnaturalicemos los beneficios o algunos beneficios que los trabajadores tienen. Y también creo que es importante que podamos sincerarlo y la excepcionalidad no se puede convertir en algo permanente. No podemos, señores congresistas, hacer que los trabajadores siempre sean los que paguen las crisis, las crisis económicas en las que atraviesa nuestro país de forma permanente. Raspando los bolsillos de los trabajadores pretendemos resolver algo que no se está planteando solucionar realmente de forma estructural. Permitiendo la suba del sueldo mínimo vital, que eso es lo más importante. Y no deberíamos estar viendo cómo también se suben los sueldos, el caso de los congresistas. Vayamos por la remuneración mínima vital para que los trabajadores... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Coaila. Hasta por dos minutos. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para solicitarle la acumulación del proyecto 07590 Slash 2023, ley que permite el retiro extraordinario de compensación por tiempo de servicios para afrontar la crisis económica. Esa es la autoridad del congresista Virido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Martí Corena. Hasta por dos minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, quiero señalar, de repente situaciones normales donde el Estado tenga la garantía de brindarle un servicio en salud, en educación, posiblemente podríamos estar de acuerdo en que la CTS, que es un derecho de los trabajadores, no se ha tocado. Pero habiendo pasado por situaciones tan difíciles como las que hemos vivido con la pandemia del COVID, ahora el dengue, y donde muchos padres de familia han tenido que recurrir a créditos privados, obviamente se le ha hecho imposible cumplir con las obligaciones que normalmente lo venían haciendo con mucho esfuerzo. Porque ya vemos familias donde trabaja la mamá, trabaja el papá. Y muchos, con mucho esfuerzo, con préstamos, han colocado a sus hijos a estudiar en universidades privadas. No es porque tengan dinero, porque han trabajado duro. Y algunos hasta dos trabajos han tenido. Sin embargo, hoy día la situación es difícil. Hoy día muchos peruanos están esperando el apoyo del Congreso, no pensando en el futuro, porque no sabemos si tenemos futuro, o las cosas que estamos viviendo. Pensar que ese dinero que queda ahí en la banca, ya generó, digamos, una situación de depresión, por los bajos intereses que han tenido. Pero sin embargo los créditos solicitados en la empresa privada, los intereses son bien altos. Y eso ha generado una situación de malestar. Hoy día los peruanos esperan que el Congreso le dé el respaldo para utilizar en lo que necesitan en el presente, para que sus hijos puedan terminar sus estudios, o también para tratarse de una enfermedad. Porque la situación es difícil para muchos peruanos. La compensación es un derecho que tienen los trabajadores, es su dinero. No pueden esperar. ¿Esperar qué? ¿Que gane más interés? Eso genera estrés, porque los intereses son bajísimos. Ellos necesitan su plata ahora, para cumplir los sueños de sus hijos, o para sanarse de alguna enfermedad que tienen. Esto lo vengo escuchando en la población. Hoy están esperando el respaldo, y tendrán respaldo. Gracias, congresista. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención, y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.